¿Alguna vez soñaste con ser inmortal? Porque resulta que hay una especie de medusa que lo ha logrado. Se llama Turritopsinus trícula y ella, en lugar de morirse, como lo hacen las medusas adultas de otras especies, es capaz de convertirse de nuevo en una pequeña larva. En los laboratorios han observado que estas medusas vuelven a su infancia hasta 60 ocasiones, aunque no se duda que lo hagan muchas veces más. Es decir, morir no está entre sus planes.